Cuando tú pensabas que ya estaba coronado Que el movimiento entero lo tenía controlado Que yo estaba chochao, que del rey me había quitado Que las celdas de letras se me hubieran acabado Como las penas yo salgo de la ceniza Te rebaso y a mi paso una dama siente la brisa que te avisa Que ella se aproxima a tu paliza Yo me siento en la mesa, muevo mi picha y te doy lisa Volvió el que te dejo al riza El que no se desespera tampoco hace prisa Flaco la guimosa son como la loda niza Tranquilito pero te meto un cuchillo muerto de risa De prisa salgo yo Cuando tú menos piensas salgo yo Salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo Cuando tú menos piensas salgo yo Salgo yo, salgo yo, salgo yo, salgo yo Cuando tú menos piensas salgo yo Salgo yo, salgo yo, salgo yo De la nana salgo yo Cuando tú menos piensas salgo yo Salgo yo, salgo yo, ay yo, ay yo Y de repente salgo yo con un blon Por pa' que segundo se te detiene el corazón Es que tú sabes que soy yo Me pongo el baile en sazón El público me da la razón Tranquilo, huasón Calo como un tan calentón Yo le pongo su abanico Oye, bien frequito No me abre de trapo Que por más que tú te cambies No va a tener este guarapo Que tengo el cún y cumbá Métiéndole de capo Y haciendo de la mía Con la caligrafía Encima del viditribuyo mi mercancía Tus letras más reales para mí son fantasía La mía es un pequeño trato de mi día a día Es también de mía Sepa si usted no sabía Sal de la vía con tu charla de ranería Porque no tiene coherencia Tampoco sabiduría Tu fiesta está desierta Y tu mente está vacía En palomería se basa tu filosofía Al contrario de la mía Tú no entiendes, sacaría Yo sigo sacando De donde tú creías que no había Sigo goceando Porque no soy rico todavía Cuando estoy en mi cuarto Encerrado con la mecha prendida Los marcianos me mandan los versos Por telepatía Por eso estoy al día Y salgo de noche con miles Y par de ganifero Para yo que salgo yo Cuando tú menos piensas Salgo yo, salgo yo, salgo yo Y salgo yo Cuando tú menos piensas Salgo yo, salgo yo Salgo yo, salgo yo Salgo yo, salgo yo Cuando tú menos piensas Salgo yo, salgo yo Miki, salgo yo, salgo yo Cuando tú menos piensas Mi hermano Sale el más bacano Lo que te conté Sua el RD Sua Dominicano Así lo hago Así lo hago De lo que Niño ¡Dale, dale, dale, dale!